¿Qué es mejor? ¿Un travel trailer o un fifth wheel? Bienvenidos a una nueva guía de Totalmente Perdidos. Ella es Leti, yo soy Andy y para los que no nos conocen, vivimos en Estados Unidos viajando con nuestra familia en una casa rodante desde junio de 2019. En nuestro canal vas a encontrar guías, tutoriales, shows de RVs, tours de casas rodantes, motorhome, campervans, autocaravanas y todo tipo de vehículos de recreación. Además de un blog que llamamos Totalmente Perdidos, donde compartimos el día a día de nuestra experiencia como viajeros de tiempo completo. En este video queremos responder una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y a la vez una de las más complicadas. ¿Qué es mejor? ¿Travel trailer o fifth wheel? En lugar de discutir cuál de los dos es el mejor, vamos a hablar de las 5 ventajas y desventajas que tiene cada una de estas categorías para que puedas tomar una decisión informada antes de comprar. Asumimos que si hiciste click en este video es porque ya sabes cuál es la diferencia principal entre un travel trailer y un fifth wheel, más conocido como quinta rueda. Pero por las dudas te haya picado la curiosidad, te cuento que son dos categorías de RVs o vehículos de recreación que necesitan ser remolcados por un vehículo motorizado como puede ser un SUV, una van, una pickup o un semi. La diferencia principal es que el travel trailer se remolca con un enganche detrás de la camioneta y el fifth wheel sobre la caja o la cama de la misma. Antes de empezar queremos aclarar que esta comparación la hacemos entre un travel trailer y un fifth wheel de similares características. Claro, porque hemos visto muchísimos videos comparando un travel trailer de un eje de 17 pies que lo podés llevar con un SUV, contra un fifth wheel de tres ejes que podés llevar hasta una moto adentro. Sería una comparación ridícula. Bueno, vamos a los 5 puntos. Vamos. Los travel trailers son menos altos, llevan menos trabajo, materiales y por lo tanto cuestan menos fabricarlos. En general son la puerta de entrada al mundo de los RVs para quienes te están comprando por primera vez ya que se pueden remolcar con un vehículo que uno ya tiene, incluso con algunas SUV dependiendo del peso del trailer. Por estas razones hay más variedad y también resultan más fáciles de vender. Por otra parte hay travel trailers de más de 35 pies de largo que son tan caros, pesados y difíciles de vender como algunos fifth wheels. A veces me preguntan, tengo tal o cual camioneta, ¿qué me conviene llevar, un fifth wheel o un travel trailer? Otra vez, depende. Aunque la quinta rueda es siempre más fácil de conducir, un travel trailer con un gancho de distribución de peso sigue siendo más económico que un quinta rueda y se manejan sin grandes problemas con vehículos más pequeños. Resumiendo, si comparamos manzanas con manzanas, los travel trailers suelen ser más económicos que los fifth wheels. Los travel trailers en general y siempre comparando misma marca y línea tienden a tener comodidades que van desde lo más básico hasta medio medianas. En cambio, los fifth wheels arrancan en comodidades medias y tienen hasta lujo infinito. Los quintarruedas tienden a ser más cómodos, los techos son más altos, se sienten más espaciosos y tienen mucha más capacidad de carga y en general los tanques de agua también tienen mayor capacidad. Si vas a acampar pocas veces al año, quizás te convenga más un travel trailer. Ahora, si tu idea es vivir viajando, estar más en la ruta, hacer viajes más largos, un quintarruedas va a justificar una inversión mayor. Para personas mayores o que tienen dificultad para movilizarse, los travel trailers son mejores ya que todo el plano está en un solo nivel. En cambio, los quintarruedas tienen dos o tres escalones solo para acceder a la habitación y al baño y en otros modelos al living y la cocina. La experiencia de remolcar un fifth wheel es siempre más positiva que la de un travel trailer aun cuando uses un gancho de distribución de peso. El peso de la nariz se sitúa directamente sobre el eje trasero de la camioneta, lo que hace que el conjunto sea más estable y prácticamente elimina las oscilaciones laterales o sway típico en los travel trailers. Un fifth wheel es más seguro en la ruta, especialmente cuando hay viento o rutas muy malas. Sin embargo, el perfil más alto de un quintarrueda lo hace más propenso a volcar en situaciones de vientos cruzados extremos. Con vientos frontales, los travel trailers tienden a romper mejor porque son naturalmente más bajos. De todas maneras, en casi tres años de viaje prácticamente no hemos tenido problemas con situaciones de vientos extremos. ¿Por qué qué hacemos? Chequeamos el lab del clima siempre antes de salir. De paso te comento que acá en esta tarjetita vas a poder ver un video que hicimos con las 10 mejores apps que usamos para conseguir lugares para acampar y también para determinar cómo va a ser el clima en el camino. Muy pero muy importante, los fifth wheel que se pueden remolcar de manera segura con una camioneta de media tonelada, como por ejemplo una F-150, una HD-1500, una 1500 de GMC o algo parecido, son muy pero muy pocos sin importar lo que digan los vendedores o las etiquetas que tengan pegadas. Se necesitaría un modelo de F-150 muy muy específico con diferencial de 410, con amortiguación reforzada, con super ultra turbo diesel, para poder recién llevar un fifth wheel como nuestra casa que está marcada como HT o Half Ton. Lo que pasa es que sin importar las especificaciones de remolque que te digan en el manual de la camioneta, por el peso específico del vehículo, la casa va a tender a manejar la camioneta en la calle y no vas a querer que eso suceda. Además le va a costar cargar la nariz del fifth wheel en la caja de la camioneta aunque tenga amortiguadores reforzados o bolsas neumáticas. Hay fifth wheel más livianos pero la calidad disminuye notablemente no bueno. Así que para empezar a remolcar un fifth wheel vas a necesitar una camioneta de 3 cuartos toneladas como una F-250 o una 2500 de Dodge o de GMC y para fifth wheel o toy haules más pesados vas a necesitar una camioneta 350 de una tonelada dually o no, dependiendo del peso de la nariz pero no me quiero meter en esto porque es tema para otro video. Vale aclarar que en camper de más de 3500 libras que son bastante chicos. Si, hay que instalar un weight distribution hitch que es un gancho que distribuye el peso de la nariz del camper entre las dos ruedas de la camioneta para evitar una serie de problemas especialmente con oscilaciones del camper. Los quinta rueda definitivamente brillan en este aspecto y la verdad nunca escuchamos a nadie quejarse del espacio que tienen para guardar cosas en su RV. En el caso de los Travel Trailers, al no tener el gancho en la caja de la camioneta ese espacio se puede aprovechar para poner carga que incluso se puede cubrir con una tapa de fibra o una lona para que la carga de viaje más segura pero que esté vacía no quiere decir que le puedas poner toda la carga que se te ocurre porque hay que tener en cuenta el payload que tiene la camioneta su capacidad de carga para que no andes por la calle como una lancha así. Hay asuntos de la vida cotidiana que hacen la diferencia por ejemplo, enganchar un Travel Trailer es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil que enganchar un Fizzwheel. ¿Por qué Andy? Claro, porque el Travel Trailer, todo el gancho te queda a la altura más o menos de las rodillas y para una persona que, por ejemplo, que no es muy alta o que tiene problemas para movilizarse le queda mucho más cómodo enganchar y desenganchar en cambio en el Fizzwheel siempre, por experiencia personal lo digo siempre andas colgado Trepado Sí, siempre es un lío. Un tanto anecdótico, pero no menos importante es que teniendo en cuenta un Fizzwheel y un Travel Trailer del mismo largo la combinación Fizzwheel con camioneta es más corta que Travel Trailer camioneta entonces te puede salvar a veces en curvas un poquito cerradas etcétera, etcétera pero, por otro lado, el Travel Trailer tiende a maniobrar mejor en curvas que son cerradas y que tienen algún tipo de pendiente porque el Fizzwheel, la parte de abajo de la nariz puede llegar a tocar los laterales de la cama de la camioneta y entonces se arma un lío Otro dato miselaño del número 5 es el aire acondicionado si tu Travel Trailer o tu Fizzwheel mide más de 25 pies una sola unidad de aire acondicionado no va a ser suficiente si pasas mucho tiempo en temperaturas más altas de 90 grados Fahrenheit que en este momento toda Norteamérica en el verano está por encima de esa marca en condiciones ideales, con la mejor aislación, el mejor paquete las ventanas todas cubiertas con fibra de vidrio la temperatura que vas a tener en el interior con suerte va a bajar a los 80 grados y es poco confortable la verdad como en general los Travel Trailer vienen con un solo circuito de 30 Ampere solo van a poder manejar una unidad de aire acondicionado Dicho esto, en el rango entre 32 y 36 pies en las marcas principales los Travel Trailer están achicando las diferencias respecto de los Fizzwheels en comodidades, calidad y facilidad de remolque aunque también en el peso y en los precios especialmente las diferencias también son menores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!